Eh, suben, 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 donde sea, pero tíralo Lo tira aquí, lo tira a ti Corre, muy bien, no lo has dado a nadie Ah, me pegó fuego Cuida, cuida, cuida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A mí? ¿Por qué? Uy, joder ¿Me habéis disparado? Voy a curar porque me está diciendo ya Me he vigilado yo, tengo que curarme Esa es la puta Macarena, chaval Corre, socorro, socorro Joder, hermana Ya está Da igual, por si acaso Eh, coach se va a morir Sí, eh Qué fuerte, eh Qué puta la de coach Armería, eso me gusta Estás yendo solo, eh, no te sigue nadie Ahí va, adiós Alguien ha pedido una ración de copio Alguien ha pedido una ración de copio Alguien ha pedido una ración de copio Tienes detrás, tienes detrás, tienes detrás No, los detrás son colegas Ah, vale, ese, no lo había visto No, tío, los zombis detrás son colegas Hay zombis No jodas Coge tú las coca colas Vale Quita Quita Joga la chispa a la vida Comón Donde veas zombis es porque vamos por buen camino Sí, es lógica de videojuego Cuida, cierra, cierra Mira, mira Mira Te he quedado en posición de cagar Eh, te estás muriendo, ¿sabes, no? Ah No Mucho mejor Gracias, Nick Qué majo es Nick Ahí va, ¿y este? Estaba escondido dentro de una planta, tío Qué puto amo A ver, podemos Sí, aquí Mira desde aquí Hola 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 Nos vamos a ir rapidito Antes de que llegue otro oleado de zombis Que ya oyen, de hecho Ah, genial Ah, joder, que eres tú con la motosierra Qué susto, chaval Pero es que ellos salen de cualquier lado Y nosotros, pues, no Estoy súper en la droga, tío Buah, me están haciendo el bukake del siglo Vale